¿Por qué este libro tiene una particularidad? Tiene muchos lugares que se recorren, que se transportan. Este libro se basa justamente en la Italia, en Florencia, pero también recorre lugares como Venecia y también transcurre el episodio final en Estocolmo, Turquía. En esta oportunidad este libro va a ser un thriller de intriga enigmático en donde Robert Landon va a tener que desentrañar un misterioso artefacto creado justamente por un científico muy exitoso, millonario, que pone en riesgo a toda la humanidad. Y en ese contexto él va a estar envuelto primero en algunos conflictos de salud porque la historia transcurre que él aparece en un hospital producto de una lesión en la cabeza y de ahí, a partir de ahí, se va a desarrollar toda la intriga, el misterio y esta novela, este thriller, se va a desenvolver en los lugares más históricos de la Italia de Florencia. Y ahí nuestro personaje, Robert Landon, va a tener que descubrir los signos que se encuentran en estas obras de arte, en estos poemas como Inferno de Dante, descubrir la simbología y los códigos ocultos para poder salvar la humanidad de una terrible plaga biológica. ¡Gracias!